Después de un buen día, en tu corazón vaya a dolir. Un buen día para sorprenderse y sonreír. Un buen día para descubrir y disfrutar. Un buen día para sentir y soñar. Un buen día para emocionarte y compartir. Un buen día para descubrir y disfrutar. Un buen día para descubrir y disfrutar.